YouTube es un lugar donde los artistas y grupos pueden publicar 1.005 individuales y también donde sus fanáticos pueden publicar videos de fancam, videos de memes, etc. sobre sus ídolos. No muy diferente de Google, teniendo en cuenta que la cobertura de una estrella en YouTube también evalúa en parte su popularidad. Lo último, según estadísticas e información del sitio IGPOP sobre la lista de los cinco ídolos masculinos de K-PAP más buscados en YouTube coreano en el primer trimestre, hasta cuatro o cinco nombres pertenecen a BTS, y la posición restante inesperadamente pertenece a BTS. Sobre un miembro de EXO 1. Jungkook, BTS como el miembro más joven de BTS, el encanto de Jungkook no es menor que el de cualquier persona mayor. En muchas plataformas de redes sociales, el ídolo masculino está constantemente en la parte superior de las búsquedas de nombres, y la comunidad en línea también lo nombra rey de SNS. Además, el magnáy dorado de BTS también es elogiado como el rey fancam por ser el ídolo de K-PAP más buscado en YouTube durante los últimos cinco años. Más impresionante aún, Jungkook logró esta hazaña sin ningún video musical en solitario o debut propio. 2. V, BTS con una imagen y un talento sobresalientes, V también es un querido miembro de BTS. Eso se muestra una vez más a través de la segunda posición en la lista de los cinco ídolos masculinos más buscados en YouTube Corea. V, BTS nació en 1995, el nombre real es Kim Taehyung, es el vocalista principal de BTS. Siempre causa nostalgia en los corazones de millones de fanáticas con su apariencia romántica, y estilo de moda que no es inferior a cualquier fashionista popular. 3. Jimin, BTS y Jimin atrae a los fanáticos con su brillante y gentil sonrisa y su hábil coreografía. En muchos conciertos de BTS, sus movimientos de balanceo y baile fueron grabados por los fanáticos, y se difundieron ampliamente en las redes sociales. El talento es el factor clave que ayuda a Jimin a ocupar el tercer lugar en esta lista. 4. Baekhyun, EXO BAEYUN ha sido aclamado durante mucho tiempo como el genio de la interpretación, y el rey de la expresión del K-PAP de tercera generación. El vocalista principal del grupo EXO siempre se ha desempeñado de manera brillante cada vez que aparecía, incluso cuando interpretaba diferentes canciones. La canción tiene un color alegre o cool. 5. Suga, BTS en la parte inferior de la lista está el rapero Suga de BTS. Recientemente, el ídolo masculino reveló que está a punto de tener una colaboración con sí. Además, muchos clips virales en las redes sociales con el personaje principal Suga también son factores que ayudan a que su nombre llegue al top 5 de esta tabla. 5.